Hey, ¿qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que les esté pasando ¡Ja, ja! Beato, su reganados, el día de hoy tenemos un nuevo video para platicar de cosas que no le debes regalar a tu mamá en este día de las madres Nunca, jamás, en la vida La razón principal para no darle este tipo de regalos es que te ha tolerado en toda tu infancia y en ciertas etapas de tu vida Que ni siquiera tú mismo te tolerarías Ya, bebé, conoziste mucho Oye, como que tu hija tiene algún tumor ahí y algo así No, para nada, es caca ¿Quieres tocar? Tóngalo, siéntelo Caca de bebé Po, 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 po Y no solamente son los pañales, también son vómitos Nuestras mamás inclusive llegaron a casa y quedarse calmas de tanto estrés Mi bebé Mi bebé está cayendo, espéalo Ay, no, está llorando Por eso, sin muchas razones más, no debes de dar estos regalos Número 1, electrodomésticos El peor regalo que se puede dar, porque ¿para qué sirve el amor? Para que te planche la ropa Señores, regalar electrodomésticos es la peor opción que puedes tener para regalar ¿Por qué? Porque no debemos hacer que mamá trabaje en estas épocas Ni recordarle que ella es la que cocina O es la que plancha O es la que hace prácticamente todo en esta desgraciada casa No, te voy a planchar, pero la cabeza, muchacho Segundo peor regalo Mamá, te traigo el mejor regalo del mundo Es algo que tú siempre has querido porque lo usas todos los días Nunca te va a hacer falta, te va a acompañar todo el tiempo Es algo para mostrarte todo, mi amor A ver, ¿qué es? ¿Lista? Ay, no es cierto Sí, hermoso A ver, ¿quiero ver? Va, abre los ojos ¡Es una taza! No Con un helado Me gusta el helado, ¿no? Tiene dulces Feliz día Lleve su tacita de dulces Llévela, llévela Trae un helado Sí, trae un helado y trae dulces ¿A qué vieja le van a regalar esto? Solamente tengo unas pocas palabras para esto No regalen tazas de dulces No lo den, no lo hagan Es el peor regalo que alguien puede recibir De hecho, yo lo recibí de una exnovia Oye, yo me sentí peor a tu mamá El día de las madres te cuidó y todo Recibir un regalo así, una taza de dulces El peor regalo de la vida Tercer peor regalo que puede ser el día de las madres Son las ollas Feliz día de las madres Estoy harta esta casa Según las encuestas, es de los peores regalos que puedes dar el día de las madres Hoyas, vaquillas, trastes, cucharas Ella sabe perfectamente que va a recibir un regalo así Pero no, debería de ser así Cuarto peor regalo El kit Abón Es una leyenda urbana que solamente ciertas familias reciben este tipo de regalos El kit Abón puede incluir Un taco Una increíble crema Un perfume que a usted no le va a gustar Y se lo va a tener que poner sí o sí en el día de las madres o si no su hijo se va a ofender Un desinfectante Medias de abejita Un tajín Una crema para lo rosado Un tomatodo Un pollito Una pelota de basquetbol Todo esto y mucho más solo en el kit Abón Te traje un kit Abón Cosa número 5 Que no le debes de regalar a tu mamá Es ropa interior Batas Brasieres O algún otro tipo de cosas A veros Ve que ella te lo haya pedido Y te diga cuáles son sus especificaciones Porque imagínate equivocarte O ¿Qué? Imagínate tú O sea, siendo Ustedes saben Comprarle la ropa interior a su mamá No lo sé Si ella les va a ayudar a hacer las compras Ok, mamá Vamos tú Elige tu ropa interior Yo te la pago No pasa nada Pero yo Elegir tu ropa interior No No en esta vida Entonces A seguir el video de hoy amigos Espero que la hayan pasado bien tus regalos Que se hayan divertido Que es lo más importante Y nada Si tienen chance de darle Pues un buen regalo a su mamá Adelante Dénselo Si no Abrazos, apapachos Una cartita O algo por el estilo No caería nada mal Recuerden que mamá Pues no solo a pesar de los regalos Horrendos que les hemos dado Gracias mamá Un beso para ti Feliz día de las madres Ya que estamos a la vuelta de la esquina Y ahora sí Nos despedimos Mi nombre es Mitch Peregrino Me pueden encontrar así En todas mis redes sociales Recuerden suscribirse a este canal Bien importante Para poder estar viendo Todos los videos que estoy haciendo Activar la campanita Y darle like Que es lo más importante Para que Pues más personas Estén pudiendo ver este video Nos vemos ahora sí Hasta la próxima amigos Bye Chau 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 Chau.